Hola a todos, Carlos por acá. Este es el segundo video de una seguidilla de cómo encontrar productos rentables a la hora de hacer dropshipping de Amazon o Walmart a eBay directamente, usando en este caso el software DS Booster. Si vieron el video que hice hace unos días atrás, expliqué cómo encontrar esos productos calientes en cuestión de segundos usando software, en este caso DS Booster, pero quiero aclarar. Hacer dropshipping en eBay no es necesario usar este software que estoy mostrando. En los siguientes días voy a hacer una seguidilla de videos de cómo encontrar productos rentables, cómo hacer dinero en eBay sin usar ningún tipo de software totalmente gratuito. Sin embargo, DS Booster o cualquier software que uno utilice, lo que hace es facilitar y agilizar cualquier proceso que uno realice. Eso es indiscutible, ¿verdad? Entonces, voy a, en este caso, este segundo video. El primer video que hice, para los que no lo han visto, fue cómo encontrar productos rentables en cuestión de segundos y cómo listar esos productos en tu tienda de eBay así, en cuestión de segundos, sin ningún problema. Ahora, la segunda parte del video, porque el video estaba siendo un poco largo ya y no quería cargar mucho, es esto que voy a mostrarles aquí. Este blog de notas que tengo por acá, este punto que voy a subrayar. Vamos a crear una lista de sellers de los productos que vamos encontrando. Esto lo que quiere decir es crear una red, una telaraña de vendedores de eBay que son dropshippers, igual que nosotros, que están vendiendo productos, encuentran productos rentables. Y cómo seguir siempre encontrando más dropshippers, más personas para seguir expandiendo nuestra red de dónde encontrar y tomar esos productos. Entonces, bueno, sin más, vamos a entrar de lleno. De hecho, en este momento estoy en una llamada con una persona que no sabe nada de dropshipping en cuestión de, bueno, una hora que tuvimos esta llamada. Ya tiene una noción muchísimo más clara. Es así de simple. Una hora, dos horas de entrenamiento. Ver esos videos de YouTube, el entrenamiento gratis que tengo abajo en la descripción. Eso es todo. O sea, empezar a hacer dinero sin mucha inversión. Eso es así de simple. Entonces, bueno, vamos a entrar. Ahora sí. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Me escucha? Déjeme saber. Sí, sí. Perfecto. Entonces, quedó pendiente, ¿verdad? Dijimos. Vamos a crear una lista de sellers de los productos que vamos encontrando. Esto lo que quiere decir es, ok, muy bonito, ¿verdad? Encontramos usando, en este caso, el software DS Booster. Bueno, este vendedor que estamos aquí es un dropshipper y lo usamos como un ejemplo. Pero uno dice, ok, quiero encontrar más productos. O sea, quiero encontrar más dropshippers. Ya tomé todos los productos de esta persona que se venden más de 3, 4 veces en el mes. ¿Ahora qué? Ahora que sigue, ¿verdad? Perfecto. Vamos a enfocarnos totalmente en esa parte, ¿ok? Entonces, para eso, estos productos que están aquí, ya que tenemos el URL, ya dijimos que son productos rentables que se están vendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a, bueno, vamos a cerrar esto y vamos a listar estos productos. Verán, DS Booster, si uno le da clic acá, nos va a tirar esos productos acá. Vamos a abrir estos productos. Y quiero mostrarle una funcionalidad que tiene DS Booster muy, muy cómoda, que nos facilita la forma de encontrar esos dropshippers que están vendiendo productos. Y es, o sea, es increíble lo cómodo que esto es. Todo esto se puede hacer a pie, como lo he dicho antes, pero no lo vamos a hacer a pie. En este caso, si tenemos una herramienta que nos facilita encontrar productos rentables y seguir esta spidering, ¿cómo se le llama? Telaraña. Listo. Entonces, bueno, primer producto acá. Este producto que tengo aquí. Lo encontramos por acá. Ese es este producto que voy a subrayar. Ese producto que estamos utilizando por acá. Este, es este. Entonces, en este caso, todas esas personas que salen aquí, vea, Top Sold Items. DS Booster va a encontrar cuáles personas están vendiendo este mismo producto, ¿ok? Y nos va a decir cuántas veces esa persona ha vendido el producto. Y en orden descendiente. O sea, súper, súper fácil, visual. Y, bueno, ¿qué hacemos ahora? Si, entonces, básicamente, si esta persona que tiene este producto aquí. Ups, perdón, es el segundo. Quiero mostrarle qué rápido vamos a encontrar una lista de sellers. Facilísimo. Entonces, este producto que está aquí. Todas esas personas que están acá, que voy a abrir en este momento, lo están vendiendo. Y lo han vendido 13 veces, 15 veces, 16 veces, 52 veces. Entonces, vea, esta persona que está aquí, esta persona que, vea, lo importante es fijarnos en el nombre. Vea que el nombre es, no sé, este nombre, que es diferente de este nombre, que es diferente de este nombre. Y así sucesivamente. Entonces, ahora viene una pregunta. Esta es la que ya teníamos antes. Y quiero que usted me responda. Estos productos que están aquí. ¿Usted cree que estas personas que están vendiendo este producto son dropshippers? ¿Sí o no? Sí, porque tienen un precio mayor al de Amazon, Walmart. Y además, los feedbacks que tienen son señal de buenos sellers. O al menos los que tienen más de mil, por ejemplo, esa. Exactamente. Igualmente, vea, arriba de 100, ya no es de preocuparse. O sea, ya es una buena señal, que es un dropshipper y que sí sabe lo que está haciendo. Pero, lo más importante que le quiero decir es, y su respuesta fue sí, porque está más barato que en, está más caro que en Walmart. Eso es cierto. Voy a abrir el URL del producto en Walmart, solamente para que podamos confirmar que en efecto, eso es cierto. Aquí 75 dólares en Walmart y aquí todos estos están más caros. Perfecto. Y lo siguiente que yo diría es, aquí 10 boosters, cuando usted abre estos productos, todos ya vienen, todos estos productos se han vendido. O sea, se han vendido muchas veces. Entonces, ya uno sabe que estas personas, si esta persona que buscamos nosotros era dropshipper, ¿qué va a hacer todos esos que tienen el mismo producto y casi el mismo precio? ¿Qué piensa usted? Claramente van a ser dropshippers, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, no se diga más. O sea, tenemos muchas señales. De hecho, ya está casi que no discutible que son dropshippers. Entonces, ¿qué cree que vamos a hacer? O sea, si esta persona está vendiendo el mismo producto que esta otra persona que nosotros snipeamos, tomamos los productos, esta persona es un dropshipper. Entonces, probablemente, como este producto se está vendiendo mucho en su tienda, vamos a ver si se ha vendido más de 3 o 4 veces en el mes. Se ha vendido 3 veces este producto. O sea, no está mal. Entonces, ya sabemos que esta persona, como tiene este producto de dropshipping, muchos más probablemente son dropshipping, ¿verdad? Entonces, primer seller. Aquí, vamos con la lista de sellers. Y vea qué rápido. Esta persona está aquí. Esta persona no hay ni que verlo. Sabemos que también es dropshipper. Esta persona no hay ni que verlo. Sabemos que también es un dropshipper. Entonces, ya tenemos con solo un producto. Con solo este producto que está acá. Esto que está aquí. Ya sabemos que estas personas son dropshippers. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Aquí se me fue uno. Vea, otro más. Listo. Cuatro dropshippers más. Cuatro sellers. Mira, en cuestión de, ¿qué? Cinco minutos. O sea, cinco minutos. Sí, por ahí. Y porque estamos explicando la primera vez que le explico esto, ¿verdad? O sea, no es como que... O sea, esto se hace más rápido. Ahorita vamos a hacer, no sé, como hicimos en el video previo. Vamos a ver tres ejemplos explicados a profundidad. Como acabo de explicar esto. Tomar unos tres minutos para explicar, digamos, acá. Este otro producto. Viene con otro. Ahora ya comprendo el porqué del uso del término de spidering. Ajá. O sea, es una telaraña así gigante que se va a seguir expandiendo. Porque, ¿qué va a pasar? Digamos que esta persona tiene... No, digamos que es grandísimo. También, igual que el MDUK32, que fue del que tomamos, ¿verdad? Inicialmente. Entonces, esta persona, gigante. ¿Cuántas personas más cree usted que van a estar vendiendo los mismos productos que él? No sé. Podemos que tres. Tres más. Entonces, creamos tres más a partir de este, ¿verdad? Uno, dos, tres. Y luego, a partir de este, vamos a crear uno, uno punto uno, uno punto dos. Porque todos vienen del uno, ¿verdad? Me explico, ¿verdad, sellers? ¿Cellera? Así, me explica. Entonces, esto es interminable. O sea, no se va a acabar. Este... No sé si, porque entiendo la idea. Mira, supongo que... O sea, o al menos es lo que entiendo. Cada producto, incluso, te abre más sellers. Y entre más productos, más sellers. Y más sellers, más sellers. Es una bola de nieve. Entonces, digamos que a veces vamos a encontrar unos que no son tan rentables. O no tienen realmente productos. O sea, están haciendo dropshipping, pero no venden esos productos que ellos tienen. Entonces, son descartados de un solo golpe. Digamos, este... Ah, este que está aquí. Lo escaneamos en 10 booster y es una basura. No vende nada. Usamos el search aquí. Bueno, ahorita voy a explicar cómo usar el search. Pero... Bueno, este... Sí, como puede ver, es una bola de nieve. Vamos a hacer rápidamente aquí, encontrar un par de productos más. Es importante confirmar que también sea el mismo producto, ¿verdad? Yo, simplemente por foto y título, ya uno... Pues, básicamente, bueno, mismo título, misma foto. Acá, vamos a ver dónde está el MDUK. MDUK. Recuerda que este producto lo tomamos de MDUK. Es el seller que teníamos inicialmente, ¿verdad? Es todos estos productos que están aquí. Sí, correcto. Entonces, bueno, aquí está... Acabamos de usar de ejemplo. Ajá, y vea, muy interesante. O sea, todos estos enlaces que están aquí, que acabo de abrir, ninguno de ellos era MDUK. Fíjémonos acá en el nombre. No es, no es, no es, no es. Entonces, acabamos de encontrar un montón de personas que vendan este mismo producto, que no son esta persona. Sí, ese que estás viendo, tiene... Hay uno que estabas viendo, tiene 62 feedbacks. Ok. A simple vista, ¿te irías a revisar o no? Sí, sí, porque, o sea, si el producto se vende, a mí no me interesa de dónde sea... Ah, ok. Pero, en este caso, esta persona solo lo ha vendido una vez en todo el mes. No se ve tan bueno como dropshipper. Está comenzando, de hecho, porque ya tiene poquito. Pero bueno, si está haciendo dropshipping, no voy a descartarlo. Ok, yo no... O sea, esto es no desperdiciar nada. Si él está haciendo dropshipping, está confirmado que es el mismo producto. Este, el precio está muy bajo. De hecho, tal vez está usando una... Bueno, esto es un tema aparte. Está usando una cuenta Stealth Account, que cobran impuestos muy altos. Eso, yo sé que no es relevante para usted ahorita. No voy a complicar. Pero, digamos acá. Esto que está acá son cuentas Stealth Accounts, que yo tengo en DS Booster, por ejemplo. Y uno con ellas puede listar a muy bajos precios, porque puede cobrar impuestos. Y, bueno, eso ya es un tema personal. De cómo uno quiera manejar. Pero, porque puede... Si recuerda, a M.Duck le ganábamos en precio. ¿Verdad? Eso lo vimos en el video pasado. Este tipo está muy, muy bajo el precio. Entonces, bueno, probablemente está cobrando impuestos. Porque tiene poco feedback, es nuevo, etc. Pero bueno, eso ya... Vamos a verlo por ahí, porque es otro tema. Pero bueno, sabemos que es un dropshipper. Va agregado. Ya es... Yo creo que no voy a hacer más que... Voy a minimizar un segundo. Voy a aparecer esto un poco más rápido. Aquí, acá. Entonces... Por acá. Entonces, voy a agregar todos estos dropshippers. Aquí, nada más, rápidamente. Este ya lo teníamos. Sí, escaneamos. Este ya. Este sí es un seller. Vea, 5,093 definitivamente es... 5,093. Pez gordo, ya. Ya se siente el peso. Este, acá. Uff. Ok, 95,000. Esta es una tienda de eBay. Con muchos años. Sí, sí. Y eso es... Muchos años de hacer dropshipping. Y probablemente otro tipo de... De ventas en eBay. Pero bueno, aquí otro. Y acá. Ah, este es famosísimo. El de Honey Roasted Peanut. Es uno de los más legendarios de eBay. Esto es como ya, digamos... Bueno, ya... What the fuck? Exacto. Entonces, bueno. Este, vea. Con solamente dos productos. Que encontramos rentables. Usando 10 Booster acá. Estos dos. Ya tenemos una lista de sellers. Para ir a escanearlos. No voy a seguir. Porque, o sea, vea. Solo dos productos. Y vea. Ok, ya tenemos con qué trabajar. Sí, o sea. Relativamente por productos. Salen como 4 o 5 sellers. Es una guerra. O sea, es una guerra de precios. De estrategias. De cantidad. Entre más uno publique productos. Aquí vienen más. Por ejemplo, más personas. Ah, bueno. Aquí de hecho no encontramos muchos. ¿Verdad? Muchas personas rentables. Vea. Cero ventas. Cero ventas. Cero ventas. Entonces no parece. O sea, a veces va a pasar eso. ¿Verdad? También. Pero bueno. En fin. Aquí un montón de ventas. En todos estos. Acá un montón de ventas. En todos estos. Y ya me cansé. De hacer este ejemplo. Porque ya quedó claro. Cómo se hace eso. Este. No, correcto. Correcto. Y si no quedó claro. Está básicamente. Volvernos a ver este video. Y se acabó. ¿Verdad? O sea, ya queda. Bien explicado. Cómo hacer ese spidering. De hecho. Vamos a ver. Quiero. Voy a hacer una. Voy a cortar aquí el video que estamos ahorita grabando. Porque quiero abarcar estos tres temas ya aquí. Y el 3.4 va a ser. Cómo listar productos. Usando 10 Booster Search. Porque ya con esta lista que tenemos aquí. Estamos. Básicamente estamos con una. Con buena. Esto es más de un. O sea, en 5 minutos. Acabo de crear trabajo. O productos. O drop. Poder hacer dropshipping. Por las próximas 4 horas. Digamos. Si usted le dedica. Por ejemplo. Una persona que le dedica 2 horas nada más a esto. Y ya tiene 2 días de trabajo. Con solo estos 15 minutos de video. Que acabamos de grabar. De esta explicación. Entonces. Bueno. Bajar esto por aquí. Y vamos a ver el siguiente video. Cómo listar productos. Usando 10 Booster. Con esta lista de sellers. A continuación. Entonces. Dejamos esto por acá. Y vamos con el siguiente video. Voy a cortar por aquí. Y nos vemos pronto. En el siguiente video.